No es que tiene que ser como exactamente y todos los días el mismo horario, pero sí hay cuestiones que se tienen que entender con respecto a esto de la hora y que tiene que ver que nuestro cuerpo, cómo se maneja con los niveles de glucosa, cómo se maneja nuestro ciclo de sueño, nuestro sistema inmune, tiene mucho que ver con lo que es el ciclo circadiano. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con las horas de luz y de oscuridad y que a medida que más fuerte, por así decirlo, está el sol, es donde más activo está nuestro cuerpo. Y cuando me refiero a más activo, me refiero que en esta cuestión metabólica y de absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué significa con esto? Si yo te digo que nos manejamos con esto de la luz del día, digamos, es esto de que más cerca del mediodía, o precisamente en este horario de las 12, entre las 12 y las 2 de la tarde, que es donde el sol está en su punto máximo, es ahí donde tendría que ser nuestra comida fuerte y más rica en nutrientes. Obviamente, en este horario es donde almorzamos. Entonces, qué importante es que el almuerzo se dé en ese horario mínimamente, entre las 12 y las 2 de la tarde. Por eso hoy cuando vos me decías, bueno, ¿es lo mismo comer a las 12 que a las 3 de la tarde? Entonces, en realidad yo tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a comer, obviamente, y que nuestra comida sea lo más nutritiva posible. Y que después sí tener en cuenta que hacia la noche, si yo digo que nos manejamos con esto de la luz del sol, obviamente entendemos que a las 9 de la noche ya es oscuridad completa, no queda resolada, no queda atardecer, no queda nada. Entonces, a esa hora debería ser más tardar nuestra cena. Porque después comenzamos a tener varios efectos contrarios hacia la salud y uno de ellos también tiene que ver con el sueño. A partir de las 9 de la noche es cuando empieza a producirse una hormona, que es la melatonina, que tiene que ver precisamente con la producción de sueño. Entonces, si yo atraso mi comida, voy a atrasar esta producción o voy a hacer que en realidad mi cuerpo esté tan activo metabolizando alimentos y digiriendo y absorbiendo, que empiezo a inhibir esta función del sueño. Entonces, a la larga hago que atrase mis horas de sueño, que me desvele, sumado a que hay otros efectos, obviamente, ya sabemos, como la luz del celular, el televisor y demás, ¿no? Pero en cuanto a la comida, yo tengo que intentar que mi mayor absorción de nutrientes y mis nutrientes más ricos, mis alimentos más ricos en nutrientes, estén siempre asociados a la luz del sol. Por ende, si nos manejamos con este ciclo circadiano, obviamente ahora amanece temprano, pero también tener en cuenta que el cuerpo recién con este ciclo circadiano se empieza como a activar. ¿Qué significa esto? Digamos, apenas el sol está saliendo, digamos, el cuerpo se está como activando con el sol. Por eso necesitamos los alimentos como más ricos en nutrientes hacia el mediodía. Intentar que todos aquellos alimentos ricos en azúcares simples, a ver, que tengan azúcar o que sean, no sé, solamente de harina de trigo o solo de arroz, así, muy simple, de carbohidrato, intentar que a la mañana no estén presentes ni bien esté saliendo el sol. Como que los vaya dejando más a medida que va corriendo la mañana y llegando el mediodía. Porque el cuerpo recién se está despertando. Todo mi organismo. Para que tengan en cuenta también, por ejemplo, nuestros intestinos empiezan como a funcionar mejor y tienen como un pico más activo alrededor de las 8 de la mañana, pero solamente funciona muy, y está muy activo, hasta las 10 de la noche. Por ende, yo después de las 10 de la noche no debería incorporar alimentos. Y acá está esto de que, yo creo que alguna vez han escuchado esto que siempre se decía, bueno, desayunar como reyes y la cena tenía que ser como pobres, ¿no? Que era como medio raro porque no estaba mal el concepto, pero se perdía esto que tiene que ver con el funcionamiento a través de este ciclo circadiano, que es con la luz del día y la oscuridad. El zócalo dice, la hora del día que comemos es clave para la salud. Bueno, dame un horario específico. Por ejemplo, decir, bueno... Mirá, si quieren un desayuno después de las 8 de la mañana, donde yo me asegure que también todo mi intestino se despertó. Vamos a ponerlo así, como se despertó, en realidad cuando activan todas sus hormonas y su función. A ver, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Bien. Desayuno a las 8, sí o sí. Sí, después de las 8. Después de las 8. No se valda que sea exacto. Claro, exactamente. Pero después de las 8 lo podés hacer perfectamente. Me cepillo los dientes, doy un par de vueltitas. Y si no, si vos me decís, bueno, no lo puedo hacer más tarde por mi trabajo, lo que vos vayas a consumir ahí antes de las 8 es que sea más proteína. Bien. Leche, yogur, queso o huevo. Leche, yogur, queso y huevo. Y si querés agregar algo sólido, frutos secos. Perfecto. Punto final. Listo. Después de las 12, ¿cómo hacemos el almuerzo? ¿Tiene que ser justo a las 12 del mediodía? Entre las 12 y las 2 de la tarde. Antes del show. Porque es cuando tengo el sol acá. Ok. Bien arriba. Bien, listo. Una merienda. ¿Merienda a qué hora? ¿5 de la tarde? Sí, 5 de la tarde. 5, 6 más tarde. Estoy escuchando Radio City y estoy justamente... Ahí, mi merienda. Merienda, bueno. Bien, y la cena, lo más tarde, debe ser a las 9. Lo más tarde. ¡Upa! Uy, estoy re mal yo. ¿Estamos complicados? Yo, 10 y media, 11 a veces, entre comillas. Es que eso, que no parece, digamos, pero vas atrasando también... La digestión. No, 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 no.